Lo que tengo a mis espaldas realmente es un lugar fascinante que existe aquí en Chile y bueno, no muchas personas lo conocen pero de verdad es algo increíble jamás había visto algo así y bueno, está aquí en Chile como les digo y se llama Catedrales de Mármol Lo imponente que es la catedral, es gigantesca Para adentro una cueva impresionante Quedé solo aquí en pleno túnel, pero nada, realmente una experiencia fascinante ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Cloudx.7 El día de hoy como se pueden dar cuenta estoy aquí en una calle normal dirán ustedes pero no, estamos en plena carretera austral aquí en la región de Aysén uno de los lugares más bonitos del planeta a mi parecer, de verdad lo digo sinceramente a medida que vas transitando por la carretera austral te vas encontrando con fiordos, con glaciares, con ríos con lagos, con animales, de todo la verdad, es realmente un paraíso en la tierra pero dentro de toda esta carretera austral te encuentras con un punto el cual es como wow te hace explotar la cabeza un lugar el cual solamente si yo lo viera en fotos diría que solamente existe en Indonesia o en Asia en los lugares de allá, pero no, justamente aquí en la región de Aysén lo encontramos y su nombre son las catedrales de mármol y el día de hoy se las quiero mostrar hijos de la Pachamama para que vamos para allá y vean conmigo si es que en verdad lo que sale en las fotos o es falso así que bueno, vamos un poco más abajo, lleguemos primero al pueblo de Río Tranquilo y ahí vemos como sale está al lado de nosotros el río Carlos Ibáñez dentro de este río es donde están las catedrales de mármol y hemos hecho una pequeña parada ahí con el sucio móvil le he puesto aquel nombre sucio móvil porque la verdad es que está bastante sucio y bueno miren, por eso está sucio, miren como viene el bus ahí y voy a tener que cortar para apagar la cámara si no me voy a llenar de polvo igual estamos cerca ya de llegar ahí, papá de Clau quedó lleno de polvo nos acompaña el día de hoy hola, ¿qué tal? ahora seguimos acá en el sucio móvil y nos vamos a Puerto Tranquilo que está un poco más abajo para que se ubiquen también estamos pronto a llegar a este poblado en el cual es donde salen todos los tours a este sector de las catedrales de mármol pero primero llegué un poquito al pueblito para que le explique a qué me refiero con las catedrales de mármol lo que se ve ahí al final es el lago General Carrera, el mismo que está acá al lado es un lago gigantesco la verdad no es solamente ese pedacito, es gigante parece mar que es el lago más grande en todo Chile, no hay ninguno más grande que el lago General Carrera y a nivel sudamericano es el segundo más grande luego del lago Titicaca en Perú y Bolivia que limita con los dos en este caso este lago también es tan grande que limita con Chile y Argentina empieza en Chile y termina en Argentina así que no es algo chiquitito, miren, ahí estamos llegando decía en el cartelito, hemos entrado a Puerto Río Tranquilo este es el pueblo del cual les hablaba, Cabañas, Puerto Río Tranquilo estamos cerca de Cochran, del puerto Bertrand y como dice el cartel gigante ahí, Puerto Tranquilo, como dice eso de ahí bienvenidos a Puerto Tranquilo hemos llegado, es un pueblito pequeñito, ni tan grande, ni tampoco tan chico comparado a todos los pueblitos que hay aquí en la Patagonia ha llegado el turno de bajarnos amigos y estamos ya en Puerto Tranquilo aquí dejamos el sucio móvil ya entienden por qué les decimos sucio móvil porque bueno, en la carretera austral es normal que el auto quede así aunque lo lave hoy día, mañana va a estar de nuevo así entonces quedo como el sucio móvil esta es la calle principal de Puerto Tranquilo y bueno, después de la calle allá al final sería todo pero un poco más para allá hay casa y todo así que tampoco es tan 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 chiquitito aquí está el sector de los tours y para allá tenemos el lago General Carrera para que se ubiquen un poquito estamos a unos 200 kilómetros de Coyhaique más o menos para que se ubiquen en el mapa y bueno, si no, saquen su celular Google Maps y coloquen Puerto Tranquilo y van a ver en el lugar extremo bueno, no extremo, sino que bien austral en el que nos encontramos en estos momentos para que vean dónde estamos lo principal aquí, nadie ha hecho un estudio real de los cuántos millones de años tiene la capilla de mármol si bien es cierto, todo el mundo habla que hay alrededor de 450 millones de años que en su gran mayoría no es mármol en sí sino que es carbonato de calcio su principal composición luego de eso han pasado alrededor de 450 millones de años en proceso para llegar a transformarse en este mármol nuevo que tenemos acá alrededor de 700, 750 personas aproximadamente vivimos en este lugar eso significa poder vivir invierno y verano pero por el verano nosotros recibimos una población flotante que son los jóvenes y patrones, tripulantes, profesionales como guías de glaciar como guías de calle que vienen a trabajar que serán unos 200 personas aproximadamente más antes de la pandemia nosotros teníamos un promedio entre 2500 a 2800 personas diarias visitando capilla de mármol hoy en día no, estamos recuperando posiblemente eso otra vez llega un turismo de todo el mundo principalmente gente de Europa chicos de Israel, eso es lo que más vienen chilenos muy poco, muchísimo más extranjero que chilenos el chileno no tiene la capacidad de ver su propia tierra quiere ver otros países antes que conocer su tierra pero nuestro principal turismo que tenemos acá es gente de Europa acá estamos reconociendo terreno la verdad es que el lago es gigantesco ya casi parece mar se asemeja un poco al lago Titicaca ¿por qué les digo esto? ya que yo también estuve allá en el lago Titicaca y es gigantesco de verdad no terminaba nunca y lo mismo pasaba con este lago a medida que íbamos avanzando en la carretera austral era gigantesco, no se acababa nunca parecía mar como les digo son muy semejantes aunque el Titicaca es mucho más grande pero los dos se mezclan entre países los dos empiezan en un país y terminan en otro voy a explicarle un poquito antes de que nos embarquemos al lugar son unas 50 hectáreas de santuario natural o sea muchísimo en donde hay dos islotes de mármol a lo largo de miles de años se fueron formando cuevas y capillas de mármol a la medida que uno va avanzando por el lago se va dando cuenta que está formado el contorno del lago por mármol y no es que un maestro vino a poner mármol como lo hacen en la iglesia por ejemplo sino que esto es totalmente natural todo esto ha ido siendo erosionado por el mismo lago formando cavernas y también lugares de muchos colores sin considerar que el agua del lago que tengo a mis espaldas que ahora se ve un poco oscuro pero cuando le llega el sol de frente el agua es de un color turquesa un color verde totalmente bonito es un lugar medio surrealista pero que fue elegido como santuario natural en 1994 y espero poder mostrárselo ya mañana porque si supieran el viento que hay en este momento incluso no sé si se escuchará bien mis ojos ya me están casi llorando soy súper sensible de ojos para que no piensen que estoy fumando algo raro o cualquier cosa no, es porque el viento me llega entonces por eso es importante que se oscurezca y que salga el viento más fuerte aún y no se escuche nada quiero tocar el agua del lago General Carrera para ver cómo es debe estar congelada si ya con suerte puedo mover los dedos vamos a ver el agüita cómo está ¿está congelada? es hielo, literalmente es hielo ahora sí que tengo las manos congeladas pero bueno amigos el lago General Carrera como les dije es el lago más grande de todo Chile es tan grande que se pasa de Chile pasa por la frontera y llega a pasar a Argentina este lago tiene dos nombres porque luego de la frontera con Argentina se pasa a llamar Lago Buenos Aires este lago amigos de aguas glaciares junto al fuerte viento patagónico el mismo que me está pegando ahora y que me tiene las manos congeladas lleva unos 10.000 o 15.000 años golpeando y erosionando la orilla del lago imagínense que antes este lago era solamente puro glaciares y hoy en día es como lo ven fue tanta la fuerza del viento y la fuerza del lago frío que fue limpiando la piedra caliza que hay en los bordes de los islotes y fue así como se fueron notando los extractos de mármol que existen aquí y bueno hacia el interior del cerro se fueron formando diferentes cuevas las cuales el viento con el paso de los años fue haciendo diferentes formas y se formaron así las capillas de mármol que veremos una obra literalmente de la Pachamama y que la tenemos acá en Chile pero como decía el caballero que le pregunté recién los chilenos no valoramos mucho y vienen desde Israel, desde Europa de diferentes partes del planeta a ver este espectáculo pero los mismos chilenos no lo conocemos pero bueno, espero el día de hoy lo puedan conocer y ojalá en un futuro puedan venir para acá otro detalle que me he ido dando cuenta es que en los autos todas las patentes dicen Bolivia Argentina hasta Brasil y bueno, es la que me he fijado aquí en la vuelta que me he dado solamente y también en las personas que hablan español pero bueno, el día de mañana van a conocer lo que son las catedrales de mármol y bueno, hijos de la Pachamama ya estamos el día siguiente ha amanecido se ve bastante bonito nos tocó buen tiempo miren el cielo totalmente azul y bueno, tuvimos la suerte acá de encontrarnos con un hijo de la Pachamama con el Esteban que nos va a acompañar el día de hoy muchas gracias Esteban aquí Esteban tiene su kayak y nos invitó a las capillas ¿cierto? sí, vamos a ir a hacer pack raft a capillas de mármol el pack raft es una embarcación igual que un kayak pero inflable y ahí se ve una de las mochilitas que tiene el día está hermosísimo para ir así que vamos a aprovechar eso así que bueno, como dijo Esteban vamos a ir para allá así que nada ahí el papá de Klaus ya se subió ya está arriba le hizo cortito el papá de Klaus vamos para allá, hijos de la Pachamama ahora vamos a ir hasta Bahía Manza que son 7 kilómetros hacia el sur allá es de donde salen los kayaks porque si salieran de acá sería como 3 horas remando para llegar allá de allá está súper cerca son 20 minutos remando por la orilla aproximadamente 2 kilómetros allá se evalúan las condiciones del lago allá vamos a inflar las balsas también les voy a enseñar lo básico que necesitan saber para poder remar bien para empezar nuestro camino hacia las formaciones acá atrásito por la orilla se puede observar el lago general Carrera y la catedral de mármol hemos llegado a Bahía Manza el sector donde estamos ahora es Bahía Manza y ahí tenemos el lago general Carrera allá como se pueden dar cuenta están saliendo algunos kayaks no sé si se alcanzan a ver pero bueno el lugar es realmente bonito es pastito totalmente natural no nos han plantado nada ha salido aquí el agua de un color turquesa muy bonita y bueno ha llegado el momento de entrar al lago general Carrera y poder ir a visitar la capilla la catedral y las cuevas de mármol que están en este lago y que como les digo es algo realmente espectacular por lo que he visto en fotos no lo puedo decir en persona pero que el día de hoy conoceremos ahí va el papá de Klaus también con su parkgraf atrás a mí también me acaban de pasar mi parkgraf lo tengo atrás y bueno vamos para allá nomás está bueno el lago hay un poco de viento sur lo que genera como ese oleaje que se ve pero para los parkgraf está bueno los parkgraf son súper estables y lo bueno es que el viento nos va a ayudar a llegar hasta allá más rápido en esta ocasión así que está navegable y está posible bueno ahí se va mi parkgraf amigos la idea es que tú dices sacar suelo del parkgraf y ahí te voy a ayudar a entrar ya te voy a empujar de a poquito y voy a empezar a agarrar de mal ya hijos de la pachamama estamos aquí en el lago general carrera nos vamos a las catedrales de mármol amigos así que todo bien el tema se va a embarcar también papá de claus está en la cámara así que nada vamos para allá hijos de la pachamama y allá viene el papá de claus ahí se está tirando a la piscina con su cara de miedo al papá de claus le da un poco de miedo pero igual ahí está se arrebió hay que arreversa señores ya estamos embarcados y como les digo ahora a remar y la corriente me está tirando a la orilla así que voy a soltar un poquito la cámara y voy a remar más dentro hemos seguido nuestro recorrido ahí va el esteban que nos va acompañando que nos lleva para allá y también ahí va el papá de claus que ya se arrancó avanzado caleta y bueno yo me quedé aquí botado con chamarea aquí grabando un ratito la verdad amigos si es que no grabo mucho es porque voy remando y bueno un ratito que suelte y la corriente ya me tira contra la roca entonces este ratito por ejemplo ya me he movido bastante hacia la roca así que en cualquier momento encallamos así que nada allá van ya se me están arrancando así que chiquillos más rato continúo con la nota miren amigos qué bonito paisaje el cerro de allá hermosísimo el verde los árboles todo de verdad hasta el cielo nos acompañó el día de hoy en general amigos siempre que grabo videos no sé tengo una suerte mucha suerte la verdad yo incluso vine a la región de Aysén con más tiempo porque había llovido todos los días antes que yo viniese pero llegué yo y no sé la suerte no sé se despejó y hasta el día de hoy mira todos los días bonito al final me van a sobrar varios días porque yo tenía pensado en que quizás me iba a llover toda la semana pero bueno he tenido suerte para poder mostrarles los videos y que lo puedan ver en sus casas uy ya se me arrancaron de nuevo así que bueno voy a parar miren donde van ya terrible lejos así que bueno vamos para allá ya chicos les doy la bienvenida al santuario de la naturaleza capillas de mármol con esta postal de la capilla la catedral y el paredón grande que tenemos acá en el hermoso lago chelenco también conocido como lago general carrera ahora vamos a recorrer estas tres formaciones para que podamos disfrutarlo de cerca tener unas buenas fotitos y también les voy a enseñar sobre el lugar para que aprendan también sobre la historia geológica del lugar y también la importancia que tiene este lugar para Puerto Río Tranquilo que es el poblado desde donde salimos aquí Esteban decía lago chelenco porque los tehuelches o sea el pueblo indígena que existía antes en este lugar le llamaba de esa forma y lo que significa aguas tormentosas o aguas turbulentas esto es porque el lago es tan grande que tiene mucha influencia de los vientos o porque hay olas e incluso hasta la misma armada a veces tiene que cerrar porque al ser tan grande y haber tanto viento se generan malas condiciones para navegar wow miren amigos que hermoso la verdad esta es la capilla de mármol parece como que si fuese un triángulo puesto en el lago si me dijeran que esto existe en Tailandia bueno les creería porque la verdad es que parece mucho otro país pero estamos aquí en Chile en el lago General Carrera de verdad Chile tiene lugares muy bonitos pero que a veces no lo sabemos valorar ni lo sabemos ver de verdad es muy hermoso estar aquí y miren amigos lo que tenemos acá la catedral de mármol mármol gigantesca muy pero muy bonita realmente hermosa hay papá de Klauks navegando aquí en las catedrales de mármol miren que bonito y miren la base como es que increíble y sin tomar en cuenta el color del agua que es totalmente color turquesa de verdad el sitio es fascinante el color del agua le da un toque distinto el mármol se ve muy bonito es un mármol que ni siquiera está trabajado porque es un mármol totalmente natural pero que sale aquí en el lago General Carrera algo de verdad que si me lo dijeran que existe aquí como les digo no creería pero sí está aquí en Chile miren debajo como son es realmente increíble ahí hay más personas en kayak pero miren aquí estamos abajo qué hermoso de verdad no sé qué más palabra ocupar el color que tiene y parece una piedra totalmente diferente miren el color del agua también el color blanco por allá es como que si lo fueron tallando como que vino una persona y lo talló el mármol de acá es un mármol joven es un mármol que tiene mucha impureza por esa razón tiene todos estos colores estas como vetas de minerales entre medio es un mármol que no se puede trabajar porque tiene mucha fragilidad esa es una de las principales ventajas de por qué lo tenemos acá porque lo intentaron extraer en su tiempo intentaron sacar y trabajar el mármol pero lo que pasó es que todo se rompió entonces no servía para hacer muebles o trabajarlo para poder venderlo estas impurezas son producto de que la transformación del mármol no pasó completamente ya el mármol viene desde otra roca se pasa por una metamorfosis y de la roca que viene es la roca caliza la caliza se forma por compactación de sedimentos son como capas y capas de diferentes sedimentos y la mayor cantidad de sedimentos que tiene la caliza es carbonato de calcio y el carbonato de calcio viene de los huesitos o de las conchas de mar entonces cuando esto se formó hace cerca de 350 400 millones de años atrás todo Chile y gran parte del planeta estaban bajo el mar y las especies que vivían eran más marinas y su mayor compuesto en el cuerpo era carbonato de calcio entonces cuando las especies morían se depositaban en el fondo del mar y generaban capas y capas y capas de carbonato de calcio más arena más roca más diferentes cosas que caían ahí lo que creó una gran montaña submarina de roca caliza que con el paso de la era geológica y el tiempo empezó a transformarse esto pasa debajo de la tierra se forma la caliza se transforma al mármol gracias a presión y temperatura provocadas por ejemplo por eventos volcánicos o por movimiento y choque de placas entonces la caliza se compacta ya las impurezas empiezan a salir de la roca y se transforma al mármol ya que también está sometida a mucho calor pero lo que hizo la misma presión desde un lado y desde el otro es que todo salió a la superficie y el proceso no se completó entero amigos sin duda alguna estoy en el lugar más lindo de Chile a mi parecer es uno de los lugares más hermosos y se encuentra aquí en el sur de Chile aunque no lo crean les presento las catedrales de mármol que están a mis espaldas damas y caballeros wow que hermoso amigos de verdad no es que le ponga color es que miren de verdad muy bonito el Titanic y las pasarelas del Titanic de cuarzo son una espargata al lado de esto miren allá arriba un árbol el árbol del cuervo de tres ojos de juego de tronos y wow miren el agua totalmente cristalina veo el fondo y eso que se ve que está hondo y se ve lo que está abajo las piedras todo wow y por aquí otros rocas más que voy a chocar así que me voy a mover miren amigos que bonita las cuevas hacia adentro el color blanco intenso ahí que ni la cámara lo capta de verdad amigos creo que estoy sí o sí en uno de los lugares más impresionantes en todo el planeta a mi parecer hay muchas personas que pagan millones de pesos por ir a Indonesia por ir a Asia a ver esas grandes esas grandes rocas que salen en el mar pero bueno si tenemos esto miren es que no es poco es bonito es hermoso y ha costado miles ha costado millones de años que quede así el día de hoy lo podemos contemplar de verdad espectacular de aquí se ve un poco más lo imponente que es la catedral es gigantesca como les mostré por allá hay un árbol en la parte de allá sobre la catedral y abajo es solo cuarzo wow increíble de verdad majestuoso impresionante y hermoso son algunas de las palabras que puedo nombrar con este lugar tan imponente majestuoso increíble que está aquí en el lago general carrera el lago más grande de chile el más loco se puede decir como decían los tehuelches aguas tormentosas pero bueno tiene esto que de verdad realmente mágico es único para que noten un poco ese es el cerro gigantesco el continente y miren allá anda un bote en la cueva ahora vamos a entrar a esa cueva y van a ver cómo es el cerro por debajo lleno de cuarzo como se ha ido desgastando con los millones de años que han pasado para que entiendan un poco cómo llegaron a tomar esta forma estas rocas es porque la roca en su 90% tiene carbonato de calcio y eso se va disolviendo con el agua y más aún cuando la capa de ozono deja caer como digamos una lluvia como ácida como la conocemos en la zona centro hace que caiga sobre el lago y este de a poquito se vaya comiendo la roca y hasta que le va haciendo estas formas pero bueno tampoco creamos que va a desaparecer de un momento a otro esto toma miles o hasta millones de años para llegar a tomar estas formas así que nada entremos a la cueva para que vean cómo es por dentro y ahora voy a mostrar con confianza dentro y a estar adentro del mármol verlo por dentro como son las formas como son las paredes en este punto si quieren igual se pueden acercar y tocar y sentir la roca de mármol ya en este lugar se puede hacer nosotros igual nos generamos un daño tocando las paredes se van a dar un par de vueltas adentro la ventaja del par es que van a remar un poquito y van a tener la otra perspectiva inmediatamente entonces disfrútenla saquen las fotos que necesiten si yo veo que viene algún bote les voy a dar instrucciones para que salgan para que no tengamos problemas ahí con eso vale wow miren amigos que increíble este lugar de verdad estamos en otro planeta miren que bonito el cuarzo como es miren las cuevas como están por dentro hay papas de Klaus el agua totalmente cristalina y para adentro una cueva impresionante lo que tengo a mis espaldas realmente es un lugar fascinante que existe aquí en Chile y bueno no muchas personas lo conocen pero de verdad es algo increíble jamás había visto algo así y bueno está aquí en Chile como les digo y se llama Catedrales de Mármol y tocando es literalmente como Mármol bueno porque es Mármol obviamente wow realmente increíble miren esa punta que está ahí se llega a ver hasta peligrosa miren para allá como es wow que bonito de verdad el Titanic no es nada al lado de esto esto sí que es lujo pero un lujo en el lugar igual esto es de la Pachamama como les dije sin duda alguna es uno de los lugares más fascinantes en los que he estado en mi vida de verdad es realmente hermoso el color del agua el color del mármol de verdad que todo es realmente increíble así que nada miren amigos y esta es una de las ventajas de los Pachamama del Esteban que nos acompaña el día de hoy es que nos podemos meter hasta estos túneles tan pequeñitos con un bote a lo mejor no podemos ver tanto detalle como en donde estoy metido ahora ni siquiera con un kayak podríamos meternos a este lugar porque obviamente son puntuos y mucho más grandes pero estos son chiquititos y caemos por todas partes así que bueno es una buena opción por si llegan a venir un pack un raft para venderse y miren simplemente estoy metido en un túnel solamente con las manos guau que bonito guau miren para allá el agua que famosa miren para allá y miren para atrás quedé absolutamente solo quedé solo aquí en pleno túnel pero nada realmente una experiencia fascinante y la ventaja es eso que al ser pequeño como es también inflable no impacta la roca no tenemos problema con nada y remáis un poquito te dais vuelta y veis desde otra perspectiva cosa que por ejemplo en un bote o en un kayak más largo no se puede hacer incluso meterse en lugares estrechos como la cuevita chiquitita que tenemos allá entonces es una buena opción el kayak también es buena opción pero así el pack raft es fenomenal no necesitáis espacio no necesitáis un auto para andarlo trayendo se puede cargar en la mochila e inflar en cualquier lado en una montaña y pueden remar con facilidad amigos hemos navegado un poco más hacia arriba hemos remado un poco más hacia arriba y hemos llegado al punto de que mi espalda se ve claramente una momia sí como lo escuchan una momia hecha de roca pero que está aquí en el mármol en las paredes de mármol esa de allá no sé si se verá en la cámara pero esa es la supuesta momia claramente sí parece momia realmente parece una momia como si fuese una momia real no sé si ustedes la encontrarán forma de momia lo que yo sí y miren está hecha acá en plena piedra ahora no quiere decir que sea una momia real pero sí parece mucho una momia real tiene su cabeza sus hombros y abajo el cuerpo y está como como que si fuese tapada como lo son las momias increíble la verdad bueno cosas que nos podemos encontrar aquí en el lago general carrera la momia de piedra en pleno lugar de cuarzo realmente algo increíble fascinante cosas que no te esperas pero que están aquí y miren la pequeña playita que se arma aquí y de agua cristalina podemos ver claramente el fondo como se pueden dar cuenta para allá también para allá para allá y para allá miren el color que toma el agua no sé si se alcanza a ver allá detrás del esteban wow el lago es realmente hermoso y hacia el lado de allá están las catedrales y las capillas y las cuevas de mármol pero aún así todo el sector de acá también es de mármol miren el sector de allá no sé si se alcanza a ver wow miren amigos arriba cómo se refleja el agua arriba no sé si alcanzarán a ver las luces cómo brilla es como que todo brilla así como que se ve todo así dentro de esta cueva impresionante miren el agua que está brillando todo eso que brilla así se refleja arriba y miren aquí cómo está qué hermoso wow qué hermoso miren para allá miren arriba es que es todo increíble sin duda alguna amigos no me canso de decirlo no me voy a cansar nunca de decirlo creo que es uno de los lugares más hermosos fascinantes increíbles y únicos en el planeta que he visitado de verdad de verdad de verdad estoy realmente impresionado asombrado no sé qué más palabra ocupar me falta más diccionario para buscar sinónimos para lo que acabo de ver o lo que estoy viendo en estos momentos miren ese tronco que tenemos ahí de mármol muy bonito la verdad y es como que si fuese un brazo que sale hacia arriba y se ve la base abajo miren transparente todo para allá también muy bonito todo wow qué impresionante miren hacia allá la boca del megalodón que parece boca cuando baja un poco la marea aquí del lago miren wow parece un pedazo de hielo gigante no sé si nos ponemos a pensar sobre el mármol en general así como en resumen es básicamente como un cementerio de animales prehistóricos porque viene del carbonato de calcio que son animales de la prehistoria animales marinos que vivían que están muertos quedaron compresos unos con otros y crearon el santuario capillas de mármol es difícil encontrar fósiles porque la presión y la temperatura hizo que ya todo se compactara generara mucha compresión se calentara y dicen que no podemos encontrar fósiles acá pero quién sabe aquí tenemos un gran fósil en la roca nos acabamos de llegar aquí a la costa con el Esteban muchísimas gracias Esteban aquí con el papá de Klauks y ahora es el momento de cambiarse ropita y volvemos ya aquí arriba ya hemos salido del PacRaf una experiencia increíble como les dije creo que es uno de los lugares más hermosos podríamos decir del mundo creo que sí a mi parecer sí bueno en esto quiero darle las gracias al Esteban muchísimas gracias Esteban por acompañarme el día de hoy de verdad muy buena persona muy buen guía cualquier cosa si es que quieren venir para acá aquí va a salir su número así que muchísimas gracias esteban ya pues de nada gracias igual por venir con nosotros conmigo espero que hayan disfrutado y que claro las maravillas de acá de Capillas de Mármol es inigualable sí inigualable lo confirmo lo confirmo de verdad es muy hermoso quería darte un regalito es un calendario de Klauks con una cosita para que peguen en el refrigerador con un sticker para que peguen por ahí en tu cama y con una tarjetita que es calendario y bueno y aparte por habernos ayudado el día de hoy te traíamos una tacita es una tacita que se la estamos dando a todos los que nos ayudan en los videos porque gracias a ustedes pudimos hacer este video los que no la conocen dice gracias por ayudarme en mi visita a tu ciudad y también por la ayuda en el video y obviamente por ser un hijo de la Pachamama y por el otro lado la mejor vida no es la más larga sino la más rica en buenas acciones y el día de hoy Esteban hizo una muy buena acción así que muchísimas gracias muchas gracias muy agradecido como les dije el Esteban cualquier cosa las capillas de mármol algo de verdad que yo lo recomiendo que he recorrido ya todo Chile creo que es lo único que me faltaba me falta un poco recorrer Valdivia y termino todo Chile y creo que esto es una de las cosas más hermosas que he visto a lo largo de todo Chile y ojalá del mundo si más adelante salgo también no olviden suscribirse es totalmente gratis darle me gusta y obviamente el papá de Klaus atrás muchísimas gracias que está atrás grabando se atrevió a salir porque igual le he dado un poquito de cosas pero igual se atrevió a ir y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo adiós hijos de la Pachamama